La verdad es que España es un curioso opresor de los libertarios independentistas, ¿verdad? Porque ¿qué otros países opresores ha habido en el mundo que a los presuntos oprimidos les deja seguir en el poder, les mantiene el presupuesto, les mantiene la poltrona, les mantiene todas sus instituciones que usan para atacar a ese Estado presuntamente opresor? ¿Qué forma de opresión más curiosa? Un gobierno regional que sigue conservando la plenitud de sus incompetencias, en este caso porque es un gobierno manifestamente inútil para lo que es su obligación, que es la gestión de los servicios públicos de proximidad en Cataluña, que esa es la razón de ser de un gobierno autonómico y esa es la dejación de funciones continua que hace esta gentuza. Yo no sé si es que ya han llegado a pensar que la estelada también protege contra el coronavirus, debe ser, porque el COVID en cuanto ve que entra en un organismo catalán nacionalista, pues ya él solito se va. Se sale corriendo. Claro, para no practicar la catalanofobia, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, Cataluña está siendo absolutamente inmune al coronavirus, la economía va como un tiro, por ese efecto mágico que tiene el nacionalismo, como con la varita de Harry Potter, una cosa similar, por el cual Cataluña es territorio libre de COVID, territorio libre de COVID absolutamente, y estas cosas como todo el mundo sabe, ¿no? Pues no, es que tener que decir estos sarcasmos en la antena, de esta manera, pues es una forma de intentar denunciar el irrealismo profundo que vive esta gente, porque yo ya creo que han pasado de coger la independencia como cortina de humo para tapar sus corruptelas, sus trinques mil millonarios y su ineficacia en la gestión, yo creo que ya se lo han empezado a creer, yo creo que ellos mismos ya se han empezado a creer sus propias mentiras y su propia basura, y no hacen más que intentar dar vueltas sobre eso cuando el señor Rufián le demanda a Pedro Sánchez lo de la mesa del diálogo y todas estas cosas.